¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? ¡Hola chicos! Bueno, hoy tenemos un vídeo muy entretenido porque estamos esperando a mi nuera Anguñada Silvia para... La novia de Arón La novia de mi hermano Arón Pues para practicar hacer las uñas Ah Bueno, ellos han sido los que le han traído este pedazo pedazo de regalo, chicos Bueno, lo que vamos a hacer como todavía no ha llegado vamos a enseñar a los amigos lo que trae y después ya te dejo yo a ti con ella y ustedes ya buscáis la vida, ¿vale? Y hacéis algo, experimentáis La mano está extra de bien, ¿eh? Está súper chula, mira Y lo bien que se... Tengo que poner las uñas Y lo fácil que es de trabajar así, ¿verdad, Nico? Y ensayar Bueno, pues venga Vamos a ver ¿Yo te voy dando las cosas? Sí ¿Vale? Yo te voy dando las cosas Un montón de cosas Y rapidito Venga ¿Qué es lo que son estos? Esto, pues, para el molde de las uñas El molde de las uñas Para poder hacerlo más largo con el gel Son uñitas Son uñitas, vaya Vale Eh... Uf... Lima Esto es para por encima de las uñas Vale Y esto Son piedrecitas Piedrecitas súper chulas Esto es la brocha para quitar el polvo de cuando hayamos limado algo Esto igual Esto es un vasito para echar líquido Que tenemos aquí la lámpara ¿Está enchufada la lámpara? Bueno, vale Después la enciende Cuando venga en ella ya la veis en funcionamiento Uñitas, ¿no? Un montón de uñas De ensayo Pues va para aquí Ponerla Que son estas Pequeñitas No, estas no Estas que las he cortado yo Bueno, pero son estas, ¿no? Son estas Sí Vale Más... Mijitas de estas Más decoración Eh... Otra lima Esta es la lima para limar aquí Los laditos Esto, ¿qué es lo que es? Esto es para el gel Para ponerle... Por si les quiero poner... Mira Y es que esto es Le he cortado Para ponerle el morde Y con el gel A la de cárcel a todo lo que quiera Vale, vale No somos profesionales ¿Vale, chicos? Bueno, no nos vayáis a corregir Esto no es así Que no tenemos ni puñetera idea Vaya Bueno, podéis corregir, pero bien Eso exactamente Corregirnos Y ya le he chupado esto Ahí va Que las buenas críticas Todas son bien recibidas Pero no vayáis a decir Es que esto no es... No, no sabemos No hace falta que lo abrigáis Porque no sabemos ¿Vale? Estamos empezando Bueno, ellas están empezando ahora Con mucha ilusión con Silvia ¿Verdad, cariño? Bueno Venga ¿Qué más hay por aquí? Esto es para Coger las piedrecitas Y pegarlas Esto es para el gel Para extender el gel Y esto creo que es para la cutícula Bueno, para algo de eso No sé Tengo que mirar bien Vale Un montón de cositas Esto es la herramienta Esto es para quitar la cutícula Y esto también es para quitar la cutícula Son dos tipos Este es que yo me echo la cutícula para atrás Con un aparato Y lo que sobre pues se va a cortar Y aquí ya tenemos A ver, a ver, a ver Esto que es lo que son Nicole Esto es para decorar la uña Para hacer dibujitos Aquí tenemos Esto que también es aquí Que son pegatinas Uy Que son como pegatinas A ver Sí, pegatinas Pero vamos Que le ha comprado No es nada porque Sí, bueno Son de tu agrado No le gustan a ella mucho estas pegatinas Bueno, pues como viene Pues nada Vamos a ver ¿Qué más hay? ¿Aquí en este sobre amarillo Hay algo, cariño? Sí Parece que sí Hay cosas Ah, sí Más gel y más Esto es lo de Por principio De ¿Sabes lo que es? Ah, no Esto es para Para que te dure más el Pero esto es para Cuando tú te pintes las uñas normal Para que te dures más Y no sé Conching Vale, estupendo Mira aquí otro botecito Y esto no Esto son geles Los geles de colores Geles de colores Vale Venga Pues tú Aquí tienes una bolsa Eso es lo mismo No voy a sacar Bueno, pues Entonces vamos a esperar Entonces ya que venga Silvia Con todo Eso rosa ¿Qué es lo que es? Esto es para quitar Las uñas Le ponen todo dentro Con la pinta Con acetona Y se le quita la uña Vale, vale Esto es chulo Bueno, pues nada Que Esperamos que venga Silvia Bueno, pues nada Chicos Venga Os dejamos un ratito Ahora nos vemos Bueno chicos Pues ya estamos Aquí con todas las cositas Fuera Estamos en proceso De elaboración Ya le he echado Lo que viene siendo La base Que le he echado la base Y le he puesto 60 segundos En la lámpara Y ahora Pues le voy a poner El morde Con el gel Así que vamos Vamos a hacerlo Y bueno Hemos enganchado La mano aquí Al Al escritorio Este de maquillaje Haciendo un apaño Ahí para Para que el suelo se quede Porque como aquí no se puede poner Y ahí en el pujito Bueno, pero está muy bien Si de todas maneras Estáis aquí en el suelo Estáis bien Estáis bien Bueno, pues nada Venga, ahora dentro Un ratito vengo Otro vez Y a ver como Como la estáis apañando ¿No? Sí A ver Lo mojo un poquito Hábreme esto Bueno Yo esto Chicos Perdonad si no lo hago bien Porque es la primera vez En mi vida Que voy a hacer esto O sea Que Supuestamente Lo voy a hacer así ¿Qué haces tú? A ver si Ay, qué peso está esto No, no, no Esto se echa ahí del tirón Y a ver si puedo Así Creo Y ahora Voy a intentar ascenderlo Oh, cheque chulo ¡Hostia! ¿Hasta el final? Sí Lo que pasa es que Igual tendré el cabrón No Le tengo que echar un poquito más me parece Ya os decimos chicos Somos inexpertas totalmente Aquí estamos experimentando Según Vamos probando a ver que sale Pasando el ratillo ¿Verdad Silvia? Si ustedes saben de esto Me podéis poner en los comentarios Cosa que sepáis Le echa un poquito más Por aquí Sí, por la parte de atrás Por los lados Y ahora esto cuando se saque Cuando se... Vale ¿Qué hacemos? ¿Lo metemos en la lámpara así O le hacemos en las otras? No sé Búscalo a ver ¿Qué hay que hacer? No, no A ver Puedes hacer las otras ahora del tirón Y después meterlas todas juntas O probar una la primera Bueno, ahora la primera Que me da curiosidad Eh, pero no sé ¿Cuánto tiempo es? ¡Uy! Creo que 90 segundos ¿Lo he puesto solo? ¿Por qué eras ahí? Para encenderla, ¿no? ¿Estaba encendida ya? No, hombre Se había encendido la luz Pero no se estaba poniendo Esto fue ponerle el tiempo A ver A ver Son... Están calientes, eh Tú ponlo, a ver A ver qué sale Son 90 Eh ¿Qué has hecho? No sé Bueno, chicos Pues ya se ha secado Ahora voy a... ¡Ostras! No, estoy mal ¿Qué pasa tú, de verdad? Ahora, supuestamente Tengo que quitarle Es que tengo que quitarle El plástico Eh Perfetto No, porque entonces No sé qué ha picado la uña Vale, vamos a intentar ver Como se quita eso Y ahora vamos Bueno, chicos Pues mirad La uña Se ha quedado pegada Así que Tenemos una uña menos Y un... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Uña, supongo No sé ¿Un molde? Para una uña menos Y un molde menos Pero Silvia Va a intentar quitarlo Con esto Bueno A ver, se quita Pero bueno, si no Hubiera demasiado tiempo Creo yo Sí Es que claro Nosotros lo tocábamos ¡Ay! Se ha quitado Se ha quitado Pero se rompe Se ha roto el morde Espérate Por aquí hay una pinza Sí Bueno, chicos Pues cuando lo quitemos Si se quita Lo enseñamos Bueno, chicos Pues ya le hemos sacado El molde Mirad cómo ha quedado el molde Un poquito Pero bueno Y ahora Hay que limarlo Dos cosas que hemos aprendido Es que de las veces aprenden Hay que ponerle menos cantidad Y Hay que ponerlo menos tiempo De... De hecho Así que ahora Vamos a limarlo Por cierto Tengo que aprender A coger la lima Porque no sé coger la lima Espérate Ya ponerme esto para acá Porque es que esto Ando es una mano de verdad También con todo trabajo Mirad, chicos Le estoy dando su forma Mira La diferencia De esto y esto Y está quedando bien En realidad ¡Uno guapo! Y ¡Ay! Que se me salió la uña Ah, porque es que se salió aquí El delete Ahora Bueno, chicos Para echarle color Mirad Aquí se ve muy de esto Pero mirad Aquí ¡Qué rosa! A ver Ah, esto es un brillo Pero primero Tendré que echar algún color ¿O no? Para que se vea ¿No? Pues no sé La verdad Porque si no Ahora se ve De brillo, brillo, brillo ¡Qué chulo! Pero le deberíamos echar Un color antes Bueno, chicos Pues ahora Le hemos puesto A secar 60 segundos A ver cómo sale Y le daremos Una segunda capa Bueno, chicos Pues ya he cogido Una mariposa Y la voy a pegar aquí ¡Uh! Ah, digo ¿Cómo la he pegado? Ahora Mira, se va a ir así Así mismo Mira, mira Una mariposita Y la he pegado Con el mismo El mismo pinta uña Le he cogido un poquito ¡Uy! He cogido un poquito Con esto Le he hecho así Se la pinta Y he cogido la pinza Y le he pegado La mariposa Y ya está Y ahora A la lámpara Otra vez Bueno, chicos Pues ya la he hecho Se ha quedado En que le iba a echar La segunda capa De purpurina ¿No o no? Sí Ahí no Es verdad Dije que Pegué la mariposa O sea, le eché La segunda capa Le pegué la mariposa Y ahora le he echado Esto El top 4 Que ya es lo último Que se le tiene que echar Cuando ya has acabado La uña Y le he dejado Dos minutos Secando la lámpara Y se ha quedado ya Súper lisa Y súper seca Como las mías Vamos Y bueno, pues mirad Muy bonita ha quedado Vamos a seguir haciendo Las otras A ver qué sale Bueno, chicos Pues este ha sido El resultado De dos uñas Que hemos hecho Bueno Para ser la primera No está nada mal Ay, esto se hubiera Siempre dado aquí Real Bueno, ya será Esta situación Esta cosilla, Nico Te gusta, ¿verdad, cariño? A Nico Todo lo que sea belleza Estrética De esas cosas Le gustan un montón Bueno, pues nada Os vamos a dar Un besote muy grande Y queremos también Recordaros Que tenemos activado El canal De qué hacemos hoy Es verdad Que hay unos vídeos Súper bonitos El último vídeo Fue bonito, gracias Entretenido Bonito no Entretenido El último vídeo Las niñas encuentran Un paquete En la entrada De la casa Y no tienen más Que entrarlo para adentro Y quedan con el paquete Un paquete Súper raro Que no sabíamos Ni de dónde venía No sabíamos ni de dónde venía Y de quién era Porque no tenía remitente Pero bueno Acordaros En el canal De qué hacemos hoy Family Chicos Sí Así que bueno Os voy a mandar Un beso muy fuerte Muy grande Y espero que os haya gustado El vídeo Así que nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chau Chau